y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos le estoy hablando así porque ya está demasiado tarde de la noche por eso estoy hablando un poquito bajito bien chicos miren aquí en este vídeo vamos a mostrarle cómo conseguir la nueva katana y cómo conseguir el nuevo traje de chiro bien chicos miren es muy pero muy fácil aquí es demasiado fácil pero para poderlo conseguir chico vas a tener que gastarte un chingo de diamantes chico regla del periodo del evento de hoy a 26 de febrero detalle 1 gira un premio con un giro normal o un giro especial obtengo un descuento en el primer giro todos un giro normal garantizado 2 2 un giro garantiza un premio de la bolsa entra y un premio de la bolsa entera y un giro especial da un premio de la colección uno de la colación un premio mayor 3 los premios mayores garantizado en cada giro después de 5 chico esto significa que vamos a poder conseguir un premio garantizado al quinto giro el primer giro es de 49 diamante el segundo giro es de 99 diamante y así hasta completar el quinto giro el quinto giro te va a dar un premio especial ya sea la katana o un premio por cada bolsa o sea no te va a estar dando el traje completo te va a estar dando el traje por paquete o sea el poloche va solo las botas van solas y el pantalón va solo la la tabla va sola y la katana va sola por todo son cinco giro de a 500 diamantes son 2500 diamantes si te quiere conseguir los cinco premios que tú ves ahí ojo pueda que te salga la katana en el primer giro de 49 diamantes como pueda que te salga al quinto giro pero como pueda que te salga la katana también puede que te salga unas botas o una tabla no es seguro que te salga el quinto giro giro una katana puede que te salga una tabla o una o la mochi o la ropa ya saben chicos 2500 diamantes y la bestia baja le haya eso 200 200 si baja de 200 2300 diamante 2300 diamante para poderte conseguir esos premios chico está demasiado epicardo y está demasiado bueno yo no sé tú gran chicos también recordarle que ya mañana hacemos el nuevo sorteo si este vídeo es bien apoyado hacemos el sorteo de la recarga para mandarle su recarga inmediatamente a la persona que compartan el vídeo se suscriban activen en la campanita y dejen su like de un comentario muy bonito comentario súper fachero súper buenardo pues mañana estaremos enviándoles su recarga así es que tenga atento porque mandamos un premio gracias por su apoyo gracias por el vídeo gracias de verdad chicos de verdad los quiero mucho hasta la próxima papá tranquilo tampoco lo entendía la primera y eso que decían que nunca iba a servir para nada